Viewer discretion is advised. ¿Qué le pasa a la bicha ridícula esta? Cállate en la madre que te parió, perrita asquerosa. Los señoritas. Vete, vete dices, se va ya, pues. Allí, suerte que es el lugar seguro, si no te daba contra el piso aquí. ¿Cómo? Suerte que esto suena segura. Baby, por ti. A cualquiera yo exploto, recuerdos conmigo acepto tú. Ella quiere que yo la repete sin peluca. Tú eres palo, moló. Tú eres un palo, moló. Te formó la pendeja, papi. A la que puede leer en puñetas. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es lo que está pasando aquí, la roco? Sí, pero está, pues. Bueno, si tú quieres ser la amiga mía, me avisa, que te voy a encontrar el piso aquí mismo. No, yo soy, cabrón, así bien directa, te lo digo en la cara. Vela. Este quien esté, pero me está faltando el respeto, te lo voy a faltar para atrás. No pene, no pene, no pene, no pene, no pene. Ya, no pene, no pene. Viene como Querida sangra, cabrona, si estoy hablando con él de otra cosa. Por Dios. Pongo al abogado a cuadrar Si el debo un contrato me quiere firmar Unos musicales los...